Música Amor de mis amores y dejarte de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Te burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Te burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Música Música